¡Hola hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Fimajo y en este video traigo unas noticias de Perth y Fane que la verdad es que me han dejado en las nubes y es que yo creí que mi ship ya había muerto pero resulta que no. Hace unos días este Perth y Fane, bueno ellos me imagino que por el color de cabello de Bass, ellos participaron hace algunos meses en un programa de cocina que se llama Tao Kai Noi Club es un programa como de cocina de Tainalia que se reúnen varios artistas famosos, bueno en este caso de B.L. y van a cocinar y así. Entonces Perth y Fane en el episodio 5 tenían que usar algas Tao Kunai B.L. y Fane tenían que usar esas algas Tao Kunai para crear un plato este que se llama, bueno un plato muy famoso Tainandés que es como sal de papaya o algo así y Yakisoba y Bibimbap que Yakisoba es un platillo japonés y el Bibimbap es un platillo coreano. Entonces aquí podemos ver algunos momentos y videitos de cómo se miran Perth y Fane y es que miren las miradas dicen más que mil palabras pueden o sea pueden ver cómo Perth mira a Fane pero eso no es nada, cómo Fane también mira a Perth y en este vídeo que les voy a poner acá me parece muy lindo porque la mirada que le hace Perth a Fane de celos cuando él le abrazaba me dio cien mil años de vida por dios el Pinson es real yo estoy segura que ellos ya no son tan cercanos no porque ellos quieran sino que por culpa de la tonta agencia de Perth y porque ahora Zane está trabajando en otra nueva serie B.L. pero eso no significa que el Zompin haya muerto por lo menos si miren esas miradas ni con actuación se hacen esas miradas o sea y yo no tengo nada en contra de sí pero a Zane no ve así o sea no ve así así perdón yo sé que o sea yo no tengo nada en contra de la nueva ship yo siempre voy a apoyar a Zane en todo lo que él haga y emprenda pero Zane no ve así así entonces sólo ve así a Perth y la verdad que esto me ha dejado no sé feliz y como Perth también ve así o sea es mutuo pero lo que me dijo más intriga o sea lo que me puso más 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 alegre es que es que bebé Perth diseñó unos audífonos para una marca y Plan también lo hizo pero Perth o sea Perth utilizó o sea hizo los audífonos con el diseño de la ship utilizando los colores negro y rojo que identifica a las fans o sea a las fans del Pinson o Perth Saint aquí ya estoy en las nubes confirmación total el Zompin sigue vivo el Zompin no ha muerto porque Perth hizo este detalle y es que es tan lindo y los audífonos eso no es nada los audífonos cuando se unen complementan o sea cuando ellos se unen forman un corazón y ya con esto para mí Perth me dijo este Zompin sigue vivo al menos esto me hace pensar que ellos no se llevan mal como estaban diciendo es de algunas fans de que ellos ya no se querían y que no se que pero que realmente hay que comprender que ellos también trabajan y son actores y ellos tienen que cumplir con su agenda pero con estos pequeños detalles ellos nos hacen sentir que la ship no está muerta así que eso es todo por el video de este día espero que te haya gustado esta pequeña noticia Pinson y que también haya alegrado tu corazoncito como alegre el mío si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y darle like a este video y dejar un bonito comentario yo los leo y los respondo todo muchas gracias también a todas las personas que se han suscrito últimamente a mi canal y han visto mis videos para seguirme quiero enviarle un hermoso saludo a mi amigo Jesús Alejandro Escobar muchísimas gracias por ver mis videos te mando un abrazo y muchas gracias a todos también por ver mis videos hoy si yo me despido yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias!